Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo tener tu propia colmena Entonces para ello básicamente necesitaremos un Myrmex Egg, pero no uno cualquiera, sino el de la reina, ¿vale? Entonces, básicamente con este Myrmex Egg lo podremos plantar y la reina misma pues ya empezará a poner los Myrmex Eggs normales, ¿vale? Este sería el de la reina, este está encantado como estáis viendo y si pongo el pulsador encima pone Queen, ¿vale? Entonces una vez tiene la Queen, la Queen empieza a poner pues los huevos estos más normales que son los de worker y deberían de haber más No, todos son workers aquí, ¿vale? Pero eso, entonces para ello básicamente necesitamos desbloquear el intercambio de esto de aquí, ¿vale? De la Queen intercambiarle con el Myrmex Entonces para ello básicamente necesitaremos un Myrmex que sea del mismo tipo del nido, ¿vale? Es decir, si este nido es de desierto necesitaremos el Myrmex de desierto, ¿vale? Y básicamente para conseguirlo tenemos dos opciones O intercambiando con los Myrmex, que si es nuestra primera vez no vamos a poder, ¿vale? Porque necesitamos mínimo 50 de reputación O yendo a otro Hive, por así decirlo, y matando todos los Myrmex, que es lo que vamos a tener que hacer, ¿vale? Encontrar otra cuna de Myrmex y usarlos para intercambiar Entonces para conseguir reputación simplemente les tiramos este Myrmex Es importante que si estáis en modo supervivencia les tiréis el Myrmex estando en modo de invisibilidad Porque si no os van a querer atacar Y lo que tenemos que hacer es subir la reputación de nivel 50 Cada vez que ellos cojan un Myrmex la reputación subirá 5 puntos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces estos bichos se quedan un poco encallados, ¿vale? Es decir, por ejemplo aquí estamos viendo que este tío tiene un objeto en la boca y que no lo deja Entonces para hacer que lo deje básicamente lo que tenemos que hacer es empujarlo Empujarlo hacia el nido mayoritariamente, ¿vale? Ahí por ejemplo podemos ver que por algún motivo son... Aquí podemos ver que este bicho está intentando matar al camello Así que vamos a intentar matarlo para evitar que se distraiga Entonces otro tip aparte de ser invisible es que las entradas van a estar como super tapadas O sea, algo o rollo así Romperlo, ¿vale? Porque si no los Myrmex se van a buguear, ¿vale? Entonces nuestro objetivo es que un Myrmex, por ejemplo, este, ¿vale? Que son los workers Coja el Myrmex Desert, ¿vale? Y que esto lo hagan 10 veces Entonces ellos lo que van a hacer va a ser cogerlo O coger lo que les dé la gana Por ejemplo este tío acaba de coger un palo Y lo que va a empezar a hacer va a ser moverse hacia la entrada Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es facilitarles lo máximo posible el lugar a la entrada Porque se buguean solos, tío ¿Lo veis? Que pueden ir, ¿eh? Pero están como mal programados Y no terminan de entrar bien Entonces este tío, por ejemplo, va a terminar yendo a la entrada, ¿vale? Pero habrán otros que se queden tiesos, ¿vale? Los que, ¿veis? Que va a ir andando Pum, pum, pum Y va a llegar aquí Entonces van a ver otros que van a estar tiesos como estos de aquí Que no deberían estar tiesos Entonces estos simplemente los empujamos, ¿vale? Bueno, aquí se nos ha muerto un Myrmex, ¿eh? Ah, no, acaba de nacer, perdón Venga, aquí tenemos el Myrmex que acaba de dejar un objeto A ver si tenemos suerte y coge el Myrmex Resinchun A ver si hay suerte Y nada, le da igual Pues lo vamos a dejar por aquí A ver si lo coge Entonces tarde o temprano lo van a coger, ¿vale? Ahora estoy teniendo algo de mala suerte También he de decir que mi reputación ya está bastante alta Pero independientemente de eso, pues eso Nuestro mayor trabajo es eso Irles facilitando la entrada y la salida Y poco más, ¿vale? Simplemente pociones de invisibilidad para que no nos traqueen Y mucha paciencia, ¿vale? Es algo tedioso Así que nada, una vez consigamos 50 de reputación Lo que podremos hacer será intercambiar con la reina ¿Vale? Y sobre todo, aseguraos que no se sofoque Como es aquí, ¿vale? Para evitar que se sofoque simplemente la vamos empujando al centro ¿Vale? Ya que por sí sola se va a sofocar Ya os lo seguro ¿Vale? Como veis, es que no sé Está todo bugueado, ¿vale? Se te pega por la cara Arriba Entonces simplemente aseguraos de que no se sofoque Y nada ¿Vale? Estad pendientes ¿Vale? Así que nada más que decir Espero que os haya gustado Nos vemos en futuros vídeos, ¿vale? Con 50 de reputación Recordad, compramos el Desert Mirmex Y para conseguir más Desert Mirmex Pues lo hacemos intercambiando con los demás bichos Bye, bye Bye Gracias.